No podía faltar en piso, fin de semana largo y él dijo, me voy de vacaciones a la radio. El amigo Hugo Ventivenga, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Porque has venido a saludarnos pero no querías aparecer y él dijo, vengo, me quedo y hablo yo. La verdad es un placer y un gusto estar nuevamente en la radio compartiendo con María. En serio, Huguito, el gusto es mío porque te conozco desde hace muchos años y sé el trabajo que estás haciendo en la ciudad. En realidad, cuando fuiste comunero en la Comuna 8, sé que trabajás mucho desde hace muchos años, no solo cuando eras comunero, sino desde hace mucho tiempo. Y nada, queremos tu visión, porque además ahora estás trabajando en la nacional, pero vamos a empezar de a poquito. Tu visión de cómo está la ciudad y especialmente tu zona, ¿no? Mirá, tuve 8 años de gestión, ya terminé el 10 de diciembre, mi mandato, el 2023. La verdad que fue una experiencia muy linda, aprendí mucho. Quiero agradecer a Pablo Oliveto Lago, la diputada nacional. Con quien actualmente estás trabajando, pero ya en otro proyecto. Totalmente, dentro de la coalición civica Ari. Ella me dijo un día, vos tenés que ser comunero, tenés que ser comunero, en el 2015. Y yo le dije, no, vos estás loca. Ni en pedo voy de comunero. Y la verdad que aprendí mucho. Aprendí mucho. Venías trabajando mucho. La verdad que yo te conocía vos trabajando específicamente por Lugano. Pero lo llevás en el corazón. O sea que me parecía que el camino ideal era ese. Estar en tu comuna y después, bueno, ir despegando. Sí, en realidad cuando empezamos en el 2001, después de la crisis del 2001 con Elisa Carrió, 2002, empezamos a construir lo que fue el partido Ari, a nivel nacional, primero a nivel ciudad. Y ahí no construimos solo el tema de Lugano, sino construimos a nivel nacional. Sí, claro. Y yo vengo de hace muchos años en la militancia, en la Unión Cívica Radical. Milito hace muchos años. Y la verdad que la política me hizo conocer mucha gente buena, mucha dirigencia política, mucha militancia buena, como hay de todo en política. Obvio, claro. Pero la verdad que después fui un agradecido porque la gestión te abrió mucho la cabeza. Obvio. Uy, le digo yo. Bueno, Hugo, contame un poquito porque hace muchos años atrás siempre se decía que la zona sur de nuestra ciudad estaba olvidada. ¿Eso cambió, mejoró o está igual? Mirá, yo creo que con la gestión de Mauricio Macri, cuando fue jefe de gobierno y con su jefe de gabinete, que después continuó Horacio Rodríguez Larreta, yo creo que la brecha que había entre el norte y sur de la ciudad cambió muchísimo. Se hicieron muchas cosas en el sur, pero aún falta mucho también en la zona sur. Bien, bien. Falta mucho. Y la verdad que se hizo desde mi gestión como comunero, que fue algo central para transmitir las problemáticas que tenían los vecinos en la comuna. Siempre nos abrieron la puerta en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, inclusive a su gabinete, de Horacio Rodríguez Larreta, a gestionar muchas cosas. Pero yo creo que falta mucho por hacer. Bien. Me voy a meter ahí en el... Allá nos vamos a la unidad nacional, pero falta mucho por hacer. Por ejemplo, tema seguridad, tema infraestructura. Yo creo que la ciudad hizo un giro... ¿Cuáles son los tres puntos que vos decís, acá hay que ponerle la mira ya y es lo que falta? Y principalmente en el tema seguridad. Seguridad, hay mucha falencia. Uno trata de colaborar con las propuestas de los vecinos, llevarle al Ejecutivo las inquietudes de los vecinos. Pero creo que falta mucho. A ver, nosotros somos parte de un acuerdo político con el PRO, con Jorge Macri, en la gestión. Y la idea es colaborar con la gestión. Yo creo que hoy Jorge, en la zona sur, tiene un gran problema con el tema de seguridad y higiene. Para mí son dos temas centrales donde para mí falta más control y más seguimiento de las cosas. Por ejemplo, yo en su momento, antes de terminar la gestión de Horacio, por ejemplo, le propuse por qué no tenemos un centro de monitoreo en la zona sur. Donde se hizo un centro de monitoreo, terminando mi gestión, ahí en Roca y Escalada. Pero yo creo que las cámaras están para prevenir. No para que haya un hecho y después pidan cámaras y me mataron, me robaron. No, no, no. Vos tenés que prevenir. Y yo creo que está faltando eso. Yo, a mi entender, yo siempre dije en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la gestión, en la reunión de gabinete, que lo que más se necesita son gente operativa, no tanto administrativa. Necesitamos más gente en la calle. Eso es lo que me gusta de Hugo, ¿no? Esas ideas y ese adelante y ese seguir trabajando. Ahora nos vamos al nuevo proyecto en el que estás. Seguís con Paula Oliveto, pero ya en un proyecto más armado que va hacia el futuro. Sí, ahí con la agrupación Una Nueva Utopía, que nuestra líder es Paula Oliveto, estamos trabajando en diferentes comunas, acercándonos a un proyecto a lo que se viene el 2025. Yo creo que las elecciones pasadas, donde Milay fue presidente, pateó el tablero de la dirigencia política. Es como que todos los partidos políticos están muy en corto circuito. O sea, cuando hablamos de Paula, también estamos hablando de la coalición cívica. Sí, claro, claro. Pero yo creo que Paula es una dirigente, después de lo que pasó esta semana con Cristina Fernández de Kirchner. Además, Paula hace muchos años viene hablando del tema. Donde Paula, Mariana Zubich y Carrió fueron las impulsoras de la denuncia. Lo que pasó cuando todas las trataban de locas, hoy le dan la derecha. Los recuerdos. Por eso a veces no entiendo a los libertarios, por ejemplo, cuando criticaban a Paula o a Carrió o a la coalición cívica, no son todos los mismos. Porque si hay alguien que luchó contra la corrupción en este país, es la coalición cívica Aric con nuestras dirigentes y nuestros dirigentes. Además, en el caso de Paula, desde un principio ha dicho las cosas que pasaban con Cristina y la ha peleado aún con riesgo de su propia integridad, de su propia seguridad. Porque sabemos que pasó épocas muy difíciles, donde no era sencillo. Ahora es muy fácil acusar y decir y ir a la justicia. En la época que lo hacía Paula, no era fácil. Yo diría, en la época que lo hizo la coalición cívica, impulsado por Paula y Zubich con Lita Carrió, cuando nadie luchaba contra la corrupción en este país, inclusive el gobierno de Macri. Inclusive el gobierno de Macri. Las grandes investigaciones que se hicieron de corrupción en este país la hizo la coalición cívica Aric. Sí, es verdad. Después empezaron a salir todos, hay que denunciar. No, 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 hay que reconocer a estas luchadoras, porque la verdad que... De hecho ahora es evidente, ahora no hay vuelta. Era cierto lo que estaban diciendo. Es que siempre es cierto. Yo siempre que... Lo sé, pero digo, ahora nadie puede decir, no estaban locas. No, y ahí el que ayudó mucho en su momento fue la nata, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Contame cómo ves, bueno, hablamos de la ciudad, y te pregunté tu visión, cómo lo ves a nivel nacional. Yo creo, yo no soy libertario, tengo mi ideología personal. No, de hecho claramente... Pero hay que reconocer que las cosas que está haciendo hoy Milley van por el camino que había que hacer, que Macri no pudo hacer en su presidencia, ¿no? No nos olvidemos que Caputo era uno de los economistas que tenía Mauricio Macri en su momento, pero no hizo lo que hoy está haciendo Milley. Yo creo que Milley es un tipo que a mi entender no le tiene que faltar tanto respeto a las instituciones, tendría que tener un poquito más de sensibilidad con la gente, pero yo creo que lo que se está haciendo económicamente a nivel nacional y abriéndonos las puertas al mundo es el camino correcto. Aparte, vos estás en la calle y la gente habla, y no habla mal, pero tampoco están bien la gente económicamente. Yo creo que tendría que apuntar un poquito más a los salarios, a controlar más los precios, porque la inflación bajó, el riesgo país bajó, el dólar bajó, pero lo que es el día a día de lo que es lo comestible no está bajando. Y los salarios no alcanzan. No, claro. Nos metemos en un año electoral, 100%. El año que viene. El año que viene. Ya, ya estamos ahí, porque en realidad, si uno toma conciencia del año que viene a esta altura, ya habremos pasado las PASO, si las hay, las elecciones. Bueno, ayer me enteré que suspendieron las PASO. No sé si lo pueden hacer porque tienen que pasar por el Congreso. No, todavía no. Te lo tienen que aprobar el Congreso. Por eso es la confusión con muchos. No hay PASO. Calma, calma, pueblo. La idea es que no haya PASO, pero por ahora es el Congreso que toma la decisión y hay tiempos, límites. No se puede sacar las PASO a dos meses antes de las PASO. Digo, hay tiempos como en todo. Ojo, yo esto lo cuento como información. Yo, para mí, que saquen las PASO, claramente. Digo, no sé. Pero para mí que las saquen. Pero voy a eso, la coalición. ¿Cómo ve lo de las PASO y cómo va a jugar este año electoral? Estamos en un año complicado electoralmente. No solo la coalición cívica, sino casi todos los espacios políticos. Como te dije antes, yo creo que el fenómeno Miley patió el tablero político. Yo creo que hay que acompañar al gobierno a lo que se está haciendo bien. Pero también hay que poner un freno de que todo está bien. No, no está todo bien. No está todo bien. Porque las inversiones aún no llegaron. La falta de trabajo sigue faltando. Yo creo que, como te dije antes, lo que está haciendo a nivel reducir el Estado... No que no haya Estado, como dice él. El Estado tiene que existir. Pero va a ser un año muy complicado para todos los espacios políticos. Hoy nosotros somos coalición cívica ARI. Y estamos preparados para ir a elecciones el año que viene como partido político. Pero todavía falta mucho que pueden haber acuerdos políticos, alianzas políticas... Claro, te preguntaba porque, a ver, ya no existe más la coalición. De hecho, el ARI coalición se separó del PRO y la Unión Cívica Radical también. Digo, esa coalición, Juntos por el Cambio, no está más. No, no existe más. Entonces, la misma pregunta le hago a todos los integrantes de Juntos por el Cambio. Y algunos lo que me responden es, bueno, en cada distrito vamos a jugar distinto. De acuerdo, como decís vos, a los acuerdos que se pueden hacer en beneficio, por supuesto, de la gente. Siempre es a beneficio de la gente. Yo creo que la política es una herramienta necesaria para solucionar los problemas de la gente. Y hay que escuchar más a la gente. Por ejemplo, ahora estamos teniendo en Ciudad de Buenos Aires hay un megaproyecto. Primero pasó con el tema de los túneles, que bueno, se suspendió con la lucha de los vecinos. Y el gobierno entendió, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora viene un megaproyecto que es ampliar la autopista Richer y General Paz, donde me he enterado que quieren poner un peaje y cerrar los nexos a la entrada de los barrios. Yo creo que ahí el gobierno de la ciudad tiene que empezar a consensuar un poquito más con los vecinos, con los actores políticos y tratar de evitar cortocircuitos y no ponerse de acuerdo. Porque vos estás cortando a mi entender, ¿eh? Nosotros somos parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como dije antes. Estamos para acompañar y apoyar los proyectos políticos, pero no todo vale en política. Sí, claro. No todo vale. A veces nos llegan mensajes y te vas leyendo acá un vecino de Lugano que dice que te conoce y que sabe de tu trabajo constante. Nosotros venimos trabajando hace muchos años, más allá si era o no era funcionario. Siempre militamos en el barrio. Siempre tratamos de hacer lo mejor posible con nuestros defectos y nuestras virtudes. Y siempre trabajamos por el barrio. Yo creo que hay mucho para hacer en Lugano, muchísimo. Y los de arriba tendrían que escuchar un poco más. Tendrían que escuchar un poco más porque hay mucho para hacer. Y yo creo que las inversiones, como dijo Jorge, que el 40% del presupuesto va a estar destinado a la zona sur de la capital federal. Cuando hablo de la zona sur no hablo solo de Lugano, sino como una 4, 8, 9, 7. Sería lindo hacer una mesa de consenso y de trabajo porque, a ver, hay prioridades que le reditúen al barrio y a la gente. Por ejemplo, vos me decís el autódromo, reformas en el autódromo, todo bárbaro. Pero acompañarlo de otras cosas que necesita la gente. Sí, claramente. Tema educación y tema salud. Bueno, recién dijiste, pero tema educación, ¿cómo están las escuelas? ¿Cómo está la cuestión en la ciudad? Mirá, por ahora el tema educativo, yo creo que la ministra está haciendo un buen trabajo con su equipo. Yo veo muchas escuelas que hay reformas, reparaciones, cosas que no se veían antes, con la anterior ministra de Educación. Pero yo creo que vamos por el buen camino. Tenemos un problema en la zona sur, en las escuelas, que entre el 40 y el 60% de las escuelas de la zona sur, viene gente de Provincia de Buenos Aires. Después no conseguimos vacante, el mismo sistema de siempre. Lo mismo que pasa con los hospitales, ¿no? Exactamente. Exactamente lo mismo. Yo creo que tenemos un gran hospital, que es el Grierson. Claro, pero ¿cómo se puede subsanar eso? Digo, no tendría que haber una charla entre Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué está pasando? Porque la verdad, Ciudad se está haciendo cargo de todo. Y somos los vecinos de la ciudad los que estamos pagando eso. Y los que a veces no tenemos turno. Bueno, ¿cómo se subsana esto? Yo creo que el convenio del tema de Ciudad y Provincia, ahí hay un acuerdo con el tema de la basura. Vos sabés que la gran parte de la basura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a la Provincia de Buenos Aires. Ok, cambiamos basura por turno. No, yo creo que hay que llegar a un acuerdo. A ver, la educación no se le niega a nadie. No, claramente. Lo mismo que la salud, pero dale prioridad a los chicos del barrio. Pero era cierto que uno va a un hospital y especialmente le pasa a los jubilados. Van a los hospitales y no encuentran turnos 6, 7 meses. Y bueno, hay gente que no puede esperar tanto tiempo a un turno. Mirá, justamente ayer me fui a sacar sangre porque me tengo que hacer unos estudios. Y me vi a una prestación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de los municipales, OSBA. Tiene prestaciones en el Centro de Estudio Olivera, que está ahí en Carabobo. Y me dice, no, no te podemos atender porque a partir de hace una semana no tenemos más OSBA. Digo, pero, ¿cómo no tenemos más OSBA? ¿Qué pasó? Me pregunté, ¿no? Y me dice, no, no, tema económico, no nos están pagando. Sí, bueno. Y de ahí me fui al hospital sanatorio, al sanatorio Méndez, para sacarme sangre. Y veo una cola de más de 200 vecinos o personas ahí. Y encima era con turno. Digo, yo le recomendaría a los municipales, a la obra social, a OSBA, que empecemos a pensar un poquito más en los afiliados. Porque es una falta de respeto, los descuentos son muy grandes, que te descuentan. Y la verdad que la obra social no está funcionando como corresponde. Más allá de que hacen todo el esfuerzo posible. Lo tenemos en todos lados. Eso te digo que, bueno. Pero no es así, porque vos tenés obras sociales como otras obras sociales, no voy a decir chido. Otras obras sociales que vos pedís un turno y lo tenés en una hora. Claro, pero por ejemplo, PAMI. Bueno, PAMI es un desastre. Tremendo, yo tuve que... tuve, no. Operaron a mi mamá en el Milstein y le fueron corriendo las operaciones y vi gente que hacía cola para decir que hacía un año le estaban corriendo las operaciones. Bueno, pero calculen ustedes que nosotros para operar tenemos por lo menos 7 meses de demora. Hay gente que no puede esperar 7 meses y menos un jubilado. O sea, y me lo decían como algo normal. Y es tremendo que esto sea normal en nuestro país. Pero bueno, así está. Es que no es normal. Y la respuesta era, bueno, es que recibimos gente, mucha gente de la provincia de Buenos Aires. Pero digo, ¿PAMI no tiene otros hospitales en la provincia de Buenos Aires? PAMI tiene que mejorar muchísimo todavía. Muchísimo. Olvidate. Pero no es de ahora, ¿eh? No, no, no. Viene de años tras años tras años. Sí, sí, sí. Y no logran normalizar. Por eso mucha gente tiene su propia obra social porque no sabe que PAMI no da respuesta. Sí, no funciona todavía como debería funcionar. Y las obras sociales están muy caras. Ugi, tengo que esperar que en el 2025 a lo mejor vea un Hugo más metido en alguna cuestión política, algún cargo, algún puesto, alguna cuestión funcionaria. Ojalá. Me encantaría. Siempre estamos predispuestos para ir a buscar objetivos, ¿no? Es que te lo mereces porque sé el trabajo que has hecho. Hoy nuestro objetivo está con Paula, dentro de la coalición. Sí, claro. Pero bueno, uno tiene pretensiones. Me gustaría volver al Ejecutivo en su momento. Yo creo que ahora estoy tomando un respiro, un descanso. Fueron ocho años de gestión muy duro. Yo creo que somos mi equipo. Quiero hacer un agradecimiento a todo el equipo de la coalición Civicari de la Comuna 8 y a todo el equipo de Una Nueva Utopía de Pablo Oliveto Lago que siempre estuvieron predispuestos a trabajar para la gente. Y fueron ocho años duros. Creo que soy una de las pocas personas que atendía el teléfono las 24 horas. Las 24 horas hoy hay funcionarios que vos los llamás, no te atienden el teléfono ni te mandan un mensaje. Para mí es una falta de respeto. No merecen ser funcionarios del gobierno. Aquel que no te atiende el teléfono. O por lo menos, si estás en reuniones durante el día, te llamo más tarde, un mensaje. Hoy tenés funcionarios en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no te atienden los teléfonos. Y para mí eso no va en el sentido que necesita una colaboración con la gestión, una propuesta, un proyecto, una idea. Yo creo que hay que bajarse un poquito del caballo, no ser tan soberbio. Y empezar a escuchar un poco más las necesidades de la gente. Doy fe que Hugo realmente caminaba por las calles cuando íbamos recorriendo el barrio. Todos los vecinos lo saludaban, todos se acercaban a decirle algo. Y él, si no tenía una manera de recordarlo, le decía a alguien que tomara nota, que lo escuchara y que después lo iban a llamar, que le tomara los datos. Doy fe de eso, por eso está acá sentado y digo las cosas que digo de Hugo Ventibenga. Gracias por venir hoy. No, gracias a vos por la invitación. Y bueno, mando un saludo especial a todos los vecinos de mi comuna. Y que estamos siempre presentes en las problemáticas del barrio. Y vamos a seguir colaborando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri, en todo lo que sea necesario para el bienestar de la comuna y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y un saludo a Paula, a todo el grupo en Una Nueva Utopía. Y bueno, a seguir trabajando para la gente, como digo siempre. Gracias, Ugi. No, gracias a vos. Nosotros ponemos un poquito de música y por supuesto falta mucho más de La Picadita de los Ángeles.